Inecuaciones de primer grado Vamos a empezar con la facilita Una inequación de primer grado Es lo mismo que una ecuación de primer grado Solo que en vez de tener símbolo igual Tiene los símbolos menor, menor o igual Mayor o mayor o igual Para hacer inequaciones Tendrás que acordar de lo que dimos al principio Muy al principio Que eran los intervalos Al final una inequación te va a dar algo así X menor que 3 por ejemplo ¿Esto qué quiere decir? Dos números que son menores que 3 Sería este intervalo ¿Vale? El 3 no está incluido Yo cuando no estaba incluido ponía un circulito El caso es que una inequación Al final te tiene que dar algo así Y tú lo tienes que escribir en forma de intervalo Esto sería el intervalo Menos infinito 3 Y esta Es la solución de la inequación La solución de una inequación Es un conjunto de números No es un número De una ecuación es un solo número De un... La solución de una inequación Siempre va a ser un intervalo Sí Bueno Vamos a decir que sí Casi siempre Entonces los principios Que rigen Las inequaciones Son los mismos Que las ecuaciones Si yo te pongo 2x menos 4 Mayor o igual que 6 Que la solución Si yo te pongo con la... ...la... ...la... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Bueno, para hacer una inequación se hace igual que si fuera una ecuación. Es decir, yo transpongo miembro, menos 4 pasa sumando. Lo único que cambia es cuando llegue aquí. En este caso, cuando no hay un menos delante de la x, no hay ningún menos delante de la x, puedo trabajar como trabajo normalmente. El 2 pasa dividiendo y queda x mayor o igual que 5. La solución sería desde 5 hasta más infinito. Ahora bien, si yo te pongo... Te pongo esto, tú en principio vas trabajando igual, menos 2x mayor o igual que menos 6 menos 4, menos 2x mayor o igual que menos 10, y aquí viene la clave. Esta hay dos maneras de verlo, o varias maneras de verlo por lo menos. La manera en que yo lo explico es esto. Yo digo... Que para resolver esto hay que cambiar el signo del primer miembro, el lado de la inequación y el símbolo del segundo miembro. De modo que quedaría 2x menor o igual que 10. ¿Vale? Y de aquí, x menor o igual que 10 partido 2, x menor o igual que 5. La solución sería desde menos infinito hasta 5. Incluyendo el 5. ¿Vale? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Bueno. Entonces lo único que tienes que saber es esto. Otra manera de verlo, para liarte o... No me expliques las cosas de dos maneras que me lían. Más divertido, hace el amor usando dos posturas que usando siempre la misma. Pues esto es lo mismo. Es más divertido, sabe hacer las cosas de varias maneras, que de una nada más. Otra manera de verlo sería esta. El menos 10 lo paso aquí, al primer miembro y pasaría 10. Quedaría 10 mayor o igual que menos 2x, que pasa aquí, que sería 2x. Y el 2 pasa dividiendo y quedaría que x es menor o igual que 5. O que 5 es mayor o igual que x. Que es la misma solución. Ya esto es a gusto del consumido. Cada uno lo hará como le guste más. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer un par de ejercicios.